Voy a permanecer fuera de la escuela Dile que yo entro ahora, déjame terminar fuera de la... Que voy a permanecer unos minutos fuera de la escuela ¿Qué es lo que dice? Oye Mira, hey, una pregunta No, señoras y señoras, los delincuentes se están metiendo Doña, ¿usted aportó algún blog para inscribir a su hijo? Y si usted no lo aportaba, ¿qué le decía? ¿Eh? Y si usted no lo aportaba, ¿quién le decía? ¡Toma, compré! Que no, no iban a inscribir el niño a la escuela Que no se lo iban a inscribir ¿Y de la arena, qué le dijeron? ¿Y el cemento? No he hablado nada, a ver Ok Ok ¿Y cuándo niño te inscribió? Una Ok, gracias 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 Gracias